en uno de sus artículos y solicitan que se incluya en el texto que todo lo que tiene que ver con las documentaciones, o sea, cuando se genera una inspección, cuando se genera cualquier tipo de procedimiento por parte del Instituto, cuando se determina una infracción y se genera una boleta o un acta de infracción y se determina la misma, que esos documentos que el Instituto tenga se transformen en títulos ejecutivos, que se pueda rápidamente ejecutar las deudas, ¿por qué? Porque lo que se visualiza se cometen sucesivamente, digamos, infracciones y después se van judicializando y termina ya en la eternidad y probablemente termine en un acto de injusticia y no de justicia. Así que con la anuencia, quiero decir, del directorio en pleno del Instituto Nacional de la Yerba Marte, donde están trabajadores, el gobierno de la provincia de Misiones Corrientes, el gobierno nacional, los secaderos, los industriales, los productores y las cooperativas, tienen el criterio de que podamos garantizar título ejecutivo a ese tipo de documentos que se emiten a partir de la determinación de infracciones a la ley y que se puedan ejecutar rápidamente. Después hay otro tema que al ser un Instituto Nacional no se previó en la creación de que los recursos que el Instituto genere por la aplicación de las tasas de fiscalización o cualquier otro tipo de acciones que promueva estén exentos del pago del impuesto a las ganancias. Eso hoy no es así y la verdad que la AFIP está siendo requisitoria y le está solicitando que por ley la aprobemos esta exención al impuesto de las ganancias de los recursos que se generan por la acción propia del Instituto. Lo otro es lo referido a el régimen de los trabajadores del Instituto Nacional de la Yeromate. La comisión directiva en pleno también aliere y sugiere de que lo hagamos dentro de lo que es el régimen del derecho privado. Esto digo, no tengo amplio conocimiento, pero los abogados que lo han visto han entendido que es posible y nosotros lo que estamos trasladando acá es esa vocación y esa voluntad. Y después se unifica, estos tres fueron en un solo expediente y se unifica con un expediente más en el cual también una cuestión nueva que sucede en este tiempo que tiene que ver con que se están firmando en distintas cadenas productivas y en distintas actividades productivas de todo el país los convenios de corresponsabilidad gremial. Los convenios de corresponsabilidad gremial fijan distintos mecanismos a través de los cuales se recauda la tarifa sustitutiva. La tarifa sustitutiva es justamente el impacto que tienen las cargas sociales y previsionales de toda la cadena de producción de los trabajadores de toda la cadena de producción y en un momento dado en algún lugar de la cadena de valor vos tenés que percibir, tiene que haber un agente de retención y alguien que pague y eso se deposita en una cuenta para que se lo pueda acreditar a las cargas que le corresponde a cada uno de los trabajadores por la hora que ha trabajado. Que es un mecanismo blanqueo que es muy interesante que genera la verdad que grandes beneficios y como esta cadena en particular tiene este instituto y este instituto tiene esa tasa efectiva.